¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! 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 ¡Gúzalo! ¡Rinco! ¿De qué me sirvió amarte tanto? ¿De qué me sirvió entregarte todo a ti? Si nunca valoraste mi esfuerzo Si nunca por mí sentiste presión El día peor yo sé que buscas otro Y no sabes que perdiste lo mejor Y no sabes que perdiste lo mejor Te olvidaré de sufrir a mi cariño mujer Desaparece que no necesito más de tu querer Te olvidaré de sufrir a mi cariño mujer Desaparece que no necesito más de tu querer Te olvidaré de sufrir a mi cariño mujer Desaparece que no necesito más Te olvidaré de sufrir a mi cariño mujer ¿De qué me sirvió amarte tanto? ¿De qué me sirvió amarte tanto? ¿De qué me sirvió entregarte todo a ti? Si nunca valoraste mi esfuerzo Si nunca por mí sentiste presión El día peor yo sé que buscas otro Y no sabes que perdiste lo mejor Y no sabes que perdiste lo mejor Te olvidaré de sufrir a mi cariño mujer Desaparece que no necesito más de tu querer Te olvidaré de sufrir a mi cariño mujer Desaparece que no necesito más Desaparece que no necesito más De tu querer Desaparece que no necesito más De tu querer Te olvidaré de sufrir a mi cariño mujer Desaparece que no necesito más De tu querer Desaparece que no necesito más De tu querer Desaparece que no necesito más Desaparece que no necesito más Nacho de Villa Blanca Chile Y que les habla Gerald Jones Camilares de Alcomirto Engancia Como a ti me gusta